Con la escalada de los combates en la Franja de Gaza, decenas de miles de palestinos no han tenido más remedio que huir del norte al sur de Gaza. Las escuelas y hospitales que acogen a los residentes desplazados están al borde del colapso, ya que se enfrentan a una necesidad imperiosa de suministros médicos básicos y artículos de primera necesidad. Falta todo lo necesario para la atención sanitaria, especialmente material médico, lo que nos ha traído muchos problemas. La situación es muy difícil, porque la mayoría de los niños aquí sufren infecciones intestinales que se han extendido como una epidemia. Síntomas como la fiebre, diarrea y vómitos a menudo los aquejan. Sufrimos por la falta de jeringas para tratarlos. He seguido trabajando en el hospital durante 25 días y aún no he vuelto a casa. Estamos intentando ayudar a nuestra gente, pero las capacidades de tratamiento aquí son muy débiles. Para aliviar el trauma de presenciar los bombardeos y la destrucción, los médicos organizaron actividades de dibujo para los niños desplazados. Organizamos actividades para los niños para aliviarles los traumas psicológicos, porque quedaron traumatizados, ya que la mayoría de ellos fueron sacados de los escombros y vieron partes de cuerpos, muertos y heridos, por lo que su situación psicológica es muy mala. Fuimos desplazados de nuestra casa aquí debido al bombardeo. Los médicos querían consolarnos y yo dibujé una mariposa porque quería ser así de libre. Todos los días veo bombardeos, muertos y heridos. Vi a mi casa destruida. Con información de la Oficina en Franja de Gaza, Palestina, Noticias Xinhua.